La Real Sociedad está buscando sustituto a Isaac que recientemente se ha ido al Newcastle como todos sabréis me imagino por unos 70 millones de euros y bueno pues estarían buscando sustituto al jugador y han salido muchos nombres han salido muchos nombres que si Gretman que si bueno el propio Memphis que si luego no sé si también salió Bredwaite o sea un montón de delanteros lógicamente porque la Real ahora mismo pues dispone de una cantidad de dinero bastante importante para fichar y bueno pues hablo de Memphis hablo de Memphis Fabricio Romano hace nada hace escasos minutos ha salido con la información de que no hay negociaciones entre Memphis y la Real también es por esta mañana aseguraba que que el entorno de Memphis no como que no está dispuesto a ir a la Real o sea como que no les agrada mucho esta opción que prefieren ir a la Premier y bueno a ver yo sobre la posibilidad no en el caso de que exista que yo creo que no existe pero en el caso no vamos a suponer que en el caso existiera una posibilidad de que Memphis pudiese ir a la Real hombre habría que ver cuánto ofrece la Real ya Romero creo que también esta mañana de información creo no sé si esta mañana o ayer creo que ha sido hoy me parece y ha dicho que bueno que el United había hecho una oferta al Barça de lo que la que comentamos no de 10 millones que se había comentado creo que en Inglaterra primero y ese es el precio que le pediría al Barça a la Real en teoría esos 10 millones bueno a ver yo por el jugador que es Memphis ya sabéis que para mí mi opinión debería ser un jugador mínimo de 20 millones pero bueno esa es mi opinión esa es mi opinión si sale finalmente por 10 millones tampoco me va a parecer mal porque no sé si va a haber otro club que te ofrezca incluso algo por Memphis teniendo en cuenta que yo creo que el salario del jugador va a ser bastante alto con lo cual pues 10 millones no estaría mal o sea teniendo en cuenta que la Juventus no te iba a pagar nada pues no está nada mal la verdad pero bueno esa es mi opinión que yo pues si de mí dependiera pues exigiría 20 millones que yo creo que es el precio yo creo que más bajo que se le puede poner a Memphis teniendo en cuenta al jugador que es con lo cual pues yo creo que aún así por esos 10 millones no estaría nada mal pero sinceramente la opción de la Real Sociedad no lo veo o sea no lo veo porque o sea no lo veo me refiero a que no creo que se haga o sea no creo que se haga porque sinceramente si nos paramos a pensar o sea si nos paramos a pensar un poco la Real lo más seguro que no te voy a ofrecer más de lo que te ofrece el United eso es lo primero por el traspaso segundo la Real no le va a poder ofrecer ni mucho menos el contrato que seguramente le puede ofrecer el United y ya está o sea es que iba a decir tercero pero es que no hay ni tercero o sea no hay ni otra razón o sea yo creo que con estas dos razones bueno sí la tercera razón sí que lo estaba comentando que yo pienso que que teniendo en cuenta que ya ha estado en el United pues yo creo que estaría ya no solo que ya ha estado en el United sino sobre todo me da la sensación que con un entrenador como Ten Hag yo creo que se va a sentir más cómodo que con Imanol me da la sensación por el tema de que yo creo que le conoce bastante bien de la selección holandesa no que le haya entrenado pero que estoy seguro que Ten Hag le conoce muy bien de la selección holandesa bueno de haberle visto en todos los equipos pero sobre todo yo creo que a lo mejor ha tenido más cercanía con la selección holandesa y lógicamente pues yo creo que va a encajar mejor va a encajar mejor yo creo que hay también esto también es muy importante hay futbolistas que conoce como por ejemplo a Van de Beek de la selección holandesa y esto le puede hacer pues digamos que integrarse mejor al equipo y no sé yo sinceramente no me creo mucho sinceramente que Memphis se quiera ir a la Real o sea yo creo que estoy más con la con la información que ha dado esta mañana Sport que el entorno de Memphis no quiere ir a la Real no porque la Real sea mal equipo que también digo una cosa para mí encajaría en el estilo de la Real perfectamente o sea Memphis encaja a la perfección yo creo pero me da la sensación que por lo que pide Memphis en el salario por lo que se ha dicho y por eso no por el hecho de sentirse cómodo pues yo pienso que que si Memphis se va yo creo que para ir a la Real no es o sea yo creo que para ir a la Real no es pero bueno no sé todavía quedan pues ¿cuánto? cinco días de mercado bueno menos de cinco días de mercado todo puede pasar o sea todo puede pasar que se lo diga que se lo digan perdón a a Reguilón con el Atlético de Madrid que todo el mundo yo creo que se esperaba que fuera a la liga italiana y finalmente pues tiene toda la pinta de que va a acabar el Atlético de Madrid un jugador que en teoría se dijo que cuando se le relacionó con el Barça que no que era muy madridista igual de madridista que Morata yo creo pero bueno en fin veremos veremos que acaba pasando con lo de Memphis no descartaría que se acabe quedando que se acabe quedando y más si sale a Guamillán si no sale a Guamillán me extraña pero yo creo que si sale a Guamillán yo creo que hay posibilidades de que se quede Memphis pero bueno habrá que ver así que nada lo voy a dejando por aquí dejad comentar vuestras opiniones y nos vemos la próxima adiós gracias gracias gracias